... ... ... Estructuras almeres como esta que vemos aquí Puertas y ventanas que se abren a la nada Como esa que se hable al gordo A la naturaleza que en sí Pues no se puede apreciar Si bien Él dijo que las dos mujeres de su vida Eran las dos mujeres más frívolas que había conocido Su padre y su esposa Su esposa nunca quiso embarazarse Para no perder su figura Y su madre cuando él venía a descansos O vacaciones en los colegios No acudía a recogerlo Siempre enviaba servidumbre Pero con la orden de alocarlo En ustedes sus pensiones Para que ahí pasara su descanso Él recordó en una ocasión con mucha amargura No estaba lista la madre Para ir a un servicio religioso Le ordenó a la nana Le prepare a uno de sus niños para que la acompañara Como eran cinco, cuatro niñas Era el único varón siempre más pequeño La nana le preguntó ¿Cuál de todos? ¿Qué creen que respondió la madre? Que el que mejor convine con su destino azul Así era el ritmo de la madre Él hacía cartas a diario No eran tan pequeñas No eran menores de 30, 40 años Y todavía estuvieron las bebidas En una de esas tantas cartas Él le contó a un amigo contándole No eran menores de 30 años No eran menores de 30 años